Hola mis dos, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Bueno, disculpen que me he sentido nuevamente ausente aquí en el canal días que no grabo, por lo que he estado descansando bastante, incluso pues me pueden ver ahorita que no tengo nada en los ojos. Y bueno, el día de hoy les traigo un pequeño video de lo que me llegó del correo. Ya les saqué las cajas incluso porque me quita mucho tiempo tener que estar abriendo cada cajita, así que para aprovechar y hacerlo más rápido el video y poder explicarles y poder mostrar cada producto, entonces lo hice de esta manera. Así que chicas, empezamos. Bueno, comenzamos chicas. Una tienda que se llama Glamour SB me envió unas cosas. Es una página en internet, pero también tiene su tienda que pueden ustedes poder observar los productos que tiene mediante Instagram. Este, me mandó esta bolsa súper bonita. Esa de acá. Súper bonita la bolsa. Me gustó mucho por los flamencos y el tornasol que lleva acá. Y bueno, les voy a mostrar lo que me trae. Y también, este, también me llegaron dos paletas. Si no me equivoco, si no me olvido, creo que fueron estas dos. Porque a veces uno se olvida un poquito las cosas. Bueno, este, también me mandó estas dos paletas. Así que les voy a mostrar. Esta paleta de acá me gustó mucho por los colores que lleva. Tiene unos colores neutros súper bonitos. Y me agradó bastante porque tiene colores mate y colores con brillos. Ya que está muy de moda, pues, este, los brillos me gustó mucho esta paleta. Los colores son muy preciosos, la verdad. Para que los colores están muy lindos. Y bueno, la pueden buscar así, Glamorous SB. La pueden buscar en Instagram. Y ahí ya ustedes ven, ustedes saben que ahí siempre hay los enlaces. Para que te lleve directamente a su tienda. También me mandó esta de aquí, que es en forma de diamante, como pueden ver. Está súper bonito. Y adentro, pues, trae, ya les saqué incluso la plástica y todo. Todo me emocioné y les saqué todo. Tiene estos colores. ¿Ok? Tiene colores así como violetas, rojizos. Tiene un poquito de colores estos neutros. Tiene entre mate y satinado también. Así que pueden ver ustedes ahí. ¿Ok? Ok, ahora vamos con la bolsita. Para que ustedes puedan observar. La bolsita a mí me encantó. Déjenme decirles, me encantó mucho. Me vienen varias pestañas aquí. Este son... Cinco pares de estas pestañas. Un poquito. De aquí. Estas. En la parte de atrás, bueno, sale ahí aquí. Y acá el nombre de cada pestaña que se las voy a mostrar. ¿Ok? La cajita de acá es transparente y esta se llama Angelic. Este... Me gustan las pestañas. Se ven muy bonitas. Ahí está para que ustedes puedan ver. Aquí la otra. Esa está bien hermosa. Se llama Sweetness. Está súper bonita la pestaña, miren. Súper linda. Y todo así rosadito. Se ve súper bonito. No sé. Creo que nos obsesionamos con las cosas rosadas y eso. Este se llama Rebel. Está bien bonita también. Para chicas que no les gustan las pestañas como que tan dramáticas. Bueno, estas les va a encantar mucho. Esta de acá especialmente se ve súper bonita. Se llama Desi. Estas pestañas de estos efectos de esta manera hace que tu mirada pues luzca muy bonita. Ahorita pues yo no llevo nada de pestañas ni nada en los ojos porque me arden un poquito los ojos, la verdad, del cansancio que estoy llevando encima. Esta se llama Lure. Y vamos a mostrarla a ver para que ustedes puedan ver esta. Esta de aquí, por ejemplo, es más separada y en las partes de aquí pues es más vacío. No es como que más rellenito, pero esta de acá, por ejemplo, también como que te agranda mucho también los ojos. Ok, vamos con las otras, con los otros modelos. Me mandó tres modelos de esta cajita de acá. Estas cajitas que son más sencillitas. Como pueden ver, son muchísimo más, como que las veo más dramáticas. Por ejemplo, esta de acá la veo como que más dramática. Esta se llama Peony. Se ve bien dramática y bien rizada, como pueden ver. Súper rizada. Esta se llama Diva. Y son unas súper pestañotas que parecen mariposas. Esta se llama Lux. Ok. Vamos con el otro. No sé, me pinté las uñas y la verdad que para dejarlas secar no tengo tanta paciencia. Bueno, después me mandó esta colección de acá, de estas pestañas. El color me gusta porque es bien veraniego y todo. Me gusta y aquí ustedes pueden observar la página y sus redes sociales para que ustedes vayan por allá a mirar. De aquí me mandó dos modelos. Dos de cada uno. A ver, déjenme que las ordene. Ok, me encantaron las pestañas, déjenme decirles. Ok, estos modelos. Se ven súper bonitas las pestañas. Se ven hermosas estas de acá. ¿Vieron? Están muy bonitas. De estas me mandaron dos de cada una. Luego, este, me mandó esta paletita también. Esta. Tiene colores bien intensos, de verdad. Porque a ustedes si les gustan los colores intensos, les va a encantar esta paleta. Y pueden ver ahí los colores. Tiene un espejo súper grande ahí para que ustedes puedan ver. Y de esta manera, miren. Los colores están bien fuertes. Incluso si lo pongo así, se va a ver el color original. Porque, bueno, lo pones así pues. Y eso que solamente tengo una sola luz aquí encima, se ve igual fuerte. Pero, bueno, ustedes pueden captar mejor el color de esta manera. Me agrada los colores como pigmentan. Pigmentan de maravilla, déjenme decirles. Me encanta. Porque son unas sombras muy suaves. Eso sí me agrada. Ahí está. Solamente utilizo un poquito porque luego me mancho. Bastante. Ok. Esta de acá. Esta paleta me gustó bastante. Está bien bonita. Bueno, luego también me mandó unas brochas. Estas de acá. Espérenme que se las enseño. Me gustaron bastante estas brochitas. Son dos modelos. Déjenme que las ordenen para que ustedes puedan verlo mejor. Me mandó de estas de acá que tienen colita de pescado. Y estas de acá que son así como corte de diamante. La parte de lo que es el manguito. No sé si se logra ver. Ok. Y me mandó estas dos. Bueno, todas estas cosas que ustedes están observando. Las pueden encontrar en su página. También hay varias otras cosas también que pueden encontrar. También ahí. No solamente esto. Bueno, ella se encarga de vender todo lo que es maquillaje. Y yo sé que ustedes como son locas de maquillaje igual que yo. Les va a encantar. Así que muchas gracias a Glamorous S.B. Me gustó mucho también la bolsita. La bolsita de esta presentación me encantó bastante. De verdad. Se ve súper bonita y súper femenina. Así que boncas. También tengo acá más pestañas. Tengo seis pares de pestañas. Estas pestañas son de Beauty Kimoshi. Bueno, son de mi amiga Cristina. Ya sacó sus pestañas. Así que sacó otra presentación que son así en negritas. Bueno, son seis modelos que ha sacado nuevos. De estas. Por ejemplo, esta es la 07. Esta es la 30. Esta de acá es la 5.4, perdón. Esta de aquí ya la he utilizado. Es una pestaña bien grandecita. Yo la tuve que cortar un poquitito. Porque sí me quedaba como muy grande para mi ojo. Para estas pestañas también tienen código de descuento KDOL1. Si es que ustedes están interesadas en las pestañas. Esta de acá es la 59. Esta otra es la 35. Esta de aquí la 01. Es más chica. Esta me encanta. Es más corta. Pero me encanta el efecto que lleva en las esquinas. ¿Vieron? Saben chicas, para estas pestañas de Kimo Lashes tienen código de descuento. ¿Ok? Bueno, vamos con el otro. Este Huda Beauty me envió ya un tiempito atrás. No lo he usado. Porque este... No me ha dado como que un tiempo así extra para poderlo hacer. Me envió esta pequeña bolsita. Donde me manda este... Un primer. Un primer y un... Este... Es un Matte Perfection. Este... Ella sacó... Bueno, eso fue lo último que sacó. Creo que mostró. Y a mí me llegó de esta manera. Bueno, yo ya tengo el primer. La verdad que me alegra que me haya vuelto a mandar un primer. Porque el primer es muy bueno. Yo incluso lo dejé de utilizar por esa razón. Porque ya no me iba a... Ya no iba a tener más. Pero me alegro mucho que me mandó un primer. Y acá me mandó el Matte Perfection. Es este. Bueno, ya luego en un video se los voy a mostrar. La verdad que no lo he abierto hasta ahorita que lo estoy sacando para poder mostrarles el envase. Y es así, miren. Es más delgadito que el primer. Porque el primer es un poquito más gordito por la parte de acá. Y este es el primer que quiero... Perdón, el... Sí, el... El Pre Makeup Base. Este de acá lo quiero utilizar. A ver qué tal. Si es que este... Queda mate el rostro. Porque ya que yo tengo la piel este... Más grasa que este seca. Y ahorita pues se me está secando esta área de acá. Pero estoy utilizando una crema ahorita. Para poder este hidratar esa zona. Así que bueno, ya en estos días les voy a hacer este... La pequeña reseña. De a ver si sirve o si funciona pues el primer. Este, si hace el efecto pues mate. Así que ya veré. También de la marca de TTDI. Me envió unos lentes de contacto. Me envió cinco pares. Así que yo ya los saqué y todos los puse ya en su cajita. Porque este, se me hace difícil luego después de estar sacando y poniéndolo. Este, para estos lentes de contacto les voy a estar dejando un pequeño videito para que ustedes puedan ver los modelos. Aquí le voy a poner por aquí. Este, los lentes de contacto son de un año. Y estos lentes, lo que me gusta, bueno, viene con su cajita y su pinza y todo eso para ponértelo y para quitártelo. Tienen también código de descuento con estos lentes Kawaii Doll 1. O sea, el nombre completo de mi canal. Para los lentes nada más de estos de aquí. ¿Ok? Me encantan sus labiales. Los labiales son muy bonitos. Me mandó seis tonos. Y están muy lindos. A ver, les voy a mostrar. Si no me equivoco, son seis tonos. O no me acuerdo si es que... Creo que fueron solamente algunos. Pero yo creo que he metido uno que ya tenía. No sé. En fin. Creo que fueron seis, creo. Si no me equivoco. No me acuerdo. Muy bien, exactamente. Porque ya anteriormente ya me había mandado los labiales, unos labiales. Pero estos son unos, estos labiales de aquí, miren. Están bien bonitos. Me gustan los labiales. Principalmente me gustan de esta marca también porque son líquidos. O sea, no son como que la sustancia o el material, o mejor dicho, el labial. No es como que tan cremoso que digamos, a la hora de aplicarte en los labios, es como que no te queda esa capita rara en los labios, ¿no? Así que... Bueno, les voy a mostrar porque tengo entre color bajo y color fuerte. Voy a mostrarles uno por cada uno aquí, nada más en las manos. Este de acá es un color muy claro que se llama Beige Me. Me gusta cómo pigmentan los labiales. Este se llama Rose All Day. Y también me gusta que los nombres son más fáciles. Para pronuncias son más fáciles. Este de acá es un rosa muy clarito. Es un nude, pero bien claro, bien claro. Ok, vamos con un nude un poco más oscurito. Bueno, Say I Do. Es como que un poco más oscuro nada más. No es como que tan así, claro, que digamos. Este. Ok, pueden ver. Está lindo, me gusta. Me gusta también que me mandó uno que es como chocolate. Es un Mocha Holic. Me gusta porque es oscurito. Me agrada. Me encanta la... Me encanta cómo huelen. Me manché. Me manché. Este de acá me encanta cómo huelen, pero huelen a chocolate. Este es uno marrón. Ahí está. Este de acá es... Estos dos que están aquí son los que llevan aquí las modelos. Ok, se ven súper lindos. En ellas se ve hermoso. Me encanta el color. Ahí está. Y el otro que es un color morado o violeta, como le quieran llamar. Y bueno, el último es este, chicas. ¿Qué hija? ¿Qué hija? Ahí está. Bueno, tengo tres cajitas de Sigma. Una de ellas que me envió fue esta de acá. Estas brochas que, bueno, me llegaron un poco lastimadas. Pueden ver acá ustedes los pelos. Tuve que bajar un poco más las brochas porque estaban como que chocando esta parte y estaban como que lastimándose. Son unas brochas que supuestamente son como que silicón. Y se puede utilizar para también cuando te haces alguna mascarilla también la puedes utilizar. Así que, bueno, yo la verdad, a veces, de vez en cuando me manda Sigma y me sorprende con sus cosas. Este, luego también me mandó este de aquí. La verdad que las brochas son muy buenas. Miren que esta de acá me encantó. Esta cajita me gustó mucho. A ver, déjenme ver. Viene así. Y me llegó de esta manera. Así, miren. Bueno, esto viene así, ¿no? Y después ya lo abres y se ve estas tres brochas. Ok, lo que sí puedo decir que, mi amor, que ya mami. Lo que sí puedo decir es que las brochas se ven de hermosa cantidad, de hermosa calidad. Vuelvo que Sasha me desconectó la luz y hubo apagón aquí. Bueno, este, las brochas sí me agradan. La verdad que sí, son muy de muy buena calidad. La verdad que hasta pena me dan a utilizarlas, pero están muy bonitas. Una se llama Flat Kabuki y la otra es... Hay dos F80. Pero una es Ayr, que es esta. Que, bueno, tiene la fibra, pues, acá de los pelitos más finitos. Me agrada el material de la brocha. Es muy diferente. La verdad que sí siento yo que vale la pena. Están muy bonitas. La otra, este, F80 es la Flat Kabuki, la normal, creo yo. Esta ya me había mandado ya anteriormente. Lo que me gusta es que incluso tiene todos sus códigos. Por aquí también igual, todo, todo, todo. La verdad, miren, ahí está. Muy bonita la brocha. La otra es la Duo Fever, que es la F50, que es más alargada y es mucho más, mucho más liviana. No es como que más pesada. Me gusta esta. Se siente muy, muy suave, la verdad. Esta de acá. Así que está muy bonita. Déjenme decirle. La cajita también está bien bonita porque da ganas de dejarla ahí, ¿no? Bueno, también me mandó esta caja. De aquí, miren, esta caja. Que está grande, grande, grande. Que me callas, oye tú. Ok, y esta de acá me gustó mucho porque trae, este, trae, miren, estas cosas. Bueno, trae dos paletas. Ahí está. Estas dos paletas. Y me trae con dos brochas. La verdad que no me esperaba esto, pero sí están bonitas. Una se llama Blush y el otro es Skull, que es un highlight con contorno. Así que, bueno, la verdad no sé cómo sea. La modelo se ve súper linda. Ah, bueno, pensé que sabría diferente. Pero miren qué bonito. Es así. Atrás se ven como que los colores. Y se levanta nada más. Miren qué bonita. Me gustó. Está súper bonita. Tiene unos colores muy lindos. La verdad, miren. Vamos a sacar de la plastiquita. Me agradó. Está bien bonita. Me gustó esta. Vamos a ver los iluminadores con contorno. Vamos a sacarle esto. Y está bien bonito, miren. Los colores oscuros para el contorno y los iluminadores en la parte de arriba. Están bonitas. Está súper bonita. La verdad que me gustó y me sorprendió porque a veces más mandan brochas, brochas, pero esta vez pues me han mandado estas dos paletitas. Con esta de acá, la F23, es una brocha angular para contorno, dice ahí. Para contorno. Para hacer la parte del, bueno, lo que dice ahí. Y esta es una, la F37, que es una brocha bien alargada, como una gota, ¿sí? Y me parece perfecta como para pasar el iluminador. Está súper bonita hasta para el rubor. Está muy suave. Creo que muy delicada para poder aplicar lo que es el producto. Ya lo he dado en un video, se los voy a mostrar cómo voy a utilizar estos dos. Pero la cajita, la caja está muy bonita. Déjenme decirles que está súper bonita. También tengo dos cajitas aquí de la marca Kiss New York. Tengo estas dos cajitas. Que les debo un look con esto. Bueno, ya las había abierto para que ustedes puedan ver. Lo que sí me he dado cuenta que en estas de acá, por ejemplo, tiene como para lograr hacer un look completo. Con ella. Eso sí, me gusta. Tiene un polvo setting powder. Es como un polvito translúcido suelto blanco. Tiene un corrector. ¿Vieron? Es un corrector muy claro, muy oscuro. Este de acá se llama celeste. Este es un labial mate. Un nude. También tenemos una pomada de cejas que es el dark brown. Tiene varias cositas, la verdad, aquí. Este es un spray. Es un serín. Este de acá, pues, es para finalizar el rostro. O puedes aplicarlo incluso antes también. Acá también tenemos dos labiales. Este de acá. Tenemos estos dos. También aquí tenemos un protouch. Que es un primer matificante. Y este otro es un hidratante. Es un primer hidratante. Dice que no contiene aceite. Así que eso vamos a ver luego. Este. De acá también me mandó otro labial. Que es un color como un rosa. Está sellado incluso. Y aquí me mandaron también una brocha para cejas. Que está metida aquí en este tubito. Pueden verlo. Ahí está. También tenemos otro lápiz de cejas. Que es un top brown. Es un auto eye brown pencil. Tiene con el cepillito. Y también dos. Dos sombras individuales. Aunque esta de acá. Me llegó como que un poquito lastimada. Pero bueno. No importa. Ok. Y eso es lo que trae la primera caja. Ok. Luego la otra cajita. Vamos a abrirla. La otra cajita es como para hacer un look completo. Me había equivocado de cajita. Pero esta cajita me encantó. Como para hacer un look realmente completo. Me gusta porque miren. Trae todo completo. Trae una mascarilla. Esta de acá. Dice que mejora tonicidad de la piel. Esta podemos aplicar antes de hacer lo que viene a ser el maquillaje y todo eso. Me agrada porque mira viene una paletita para los ojos. Acá viene lo que es un blush. Un blush pero contiene un poquito de brillo. Este de acá es para las cejas. Pero si es que no eres de tanto de sombra. Puedes utilizar el otro que trae en la otra cajita. Que es en una pomada. Acá me trae también. Este es un Fine Precision. Este es para ceja. Pero este es un lápiz mucho más finito. Que el otro que viene en la otra caja. Este es un waterproof. Es un matte eyeliner. Pero lo que me agrada es que es un lápiz blanco. Que así no más a veces uno no logra conseguir un lápiz blanco. Este es de la marca Kiss. Y me agradó eso. Este. Acá. Bueno. Me mandaron también una máscara de pestañas. Esto de aquí es un. Esto de aquí da volumen. Y definición. A las pestañas. Así que vamos a probarla también luego. Para ver qué tal. Si es que funcionan bien. Este es un. Cushion Lipstick. Este de acá me imagino. A ver. Déjenme que vea. Me llama la atención este. Así que vamos a ver. Sino que todo está sellado. Bueno. Algunas cosas están así selladitas. Yo no las he. No las he utilizado hasta el día de hoy. Porque pensé primero en crear un maquillaje con estos productos. Bueno. Voy a tener que romper la cajita. Porque se me hace difícil sacarlo. Bueno. Es este. Miren chicas. Es uno rojo. Y viene con un colchoncito acá. O sea. Tienes que apachurrar para que se pueda recargar esta parte. Y ahí recién puedas pasarte en los labios. Aunque ahorita ya estoy bien pálida. No tengo casi nada de color ahorita aquí. Bueno. Este. También me mandaron acá. Una paleta de iluminadores. También de la marca Kiss. Ahí está. Donde lo puedes ubicar. También me vino una pequeña paletita. Déjenme que lo abra. Uy. La va a lograr. Tiene esta paletita de contorno. La abrí mal. Ahí está. Viene con esto. Viene con una brochita. Esta paletita tiene para iluminar. Tiene para esta parte también. Y este es como un iluminador. Porque tiene brillo. Este es para iluminar. Y este es como que más oscurito. Pueden verlo. Y viene con su brocha y su espejito. Así que lo probaremos luego. Por último mis dolls. Este tengo un lápiz de ojo. Es un brown. Sí, es un eyeliner. Pero un marrón. ¿Ok? Y bueno. Estoy muy contenta y muy emocionada por probar estos de acá. Me encantan. Me llaman la atención. De verdad. Voy a hacer un look como que clásico. O medio retro. Con esta de acá. Me encanta. Y bueno. Ya por último. Para ya acabar. Porque la verdad. Que creo que ya no es mucho. Este. Me llegó otra peluquita. Que yo luego se las voy a mostrar en un video. Y ya las voy a probar luego. Es como que un hombre hair. Hombre hair. Así que. Es un rubio como cenizo. Así que bueno mis dolls. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídenseme mucho. Disculpenme nada más las fachas. Que no he. No he estado muy colorinchis hoy día. Como otras ocasiones. Que he estado con más color. Y eso. Pero como me comprenderán. Pues estoy ya pasando mi última etapa del embarazo. Pero si estoy como que demasiado agotada. Pero aún así. Me tomo mi tiempo. Para cumplirles a ustedes. Con los videos de todos los días. Casi. Así que mis dolls. Nos vemos. Les mando un besito. Y muchísimas gracias a todas por verme. Y a todas las que siempre me apoyan. Y me dejan comentarios lindos. Así que. Nos vemos mis dolls. Bye bye.